Con el objetivo de fortalecer la ayuda que ha entregado el gobierno durante los últimos meses a las personas más afectadas por la pandemia, desde hoy se inicia el proceso de entrega a las 38 comunas de la región de Valparaíso con diferentes elementos para adultos mayores más vulnerables. Son más de 52 mil cajas para mayores de 70 años inscritos en el Registro Social de Hogares, los que recibirán este beneficio gracias a un trabajo coordinado entre diferentes instituciones donde los alcaldes de cada comuna formarán parte clave de esta cadena logística. Al respecto, la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, mencionó que esta ayuda va dirigida a quienes más sufren y han padecido las consecuencias de esta pandemia. Alrededor de 5 mil cajas se reparten, por supuesto, que es proporcional a la población de cada una de las comunas. Como les digo, aquí en El Quisco estamos entregando 512 cajas, también hoy día de forma paralela se está entregando en Algarrobo, El Tavo y San Antonio. El día sábado ya llegan a Cartagena y el próximo miércoles a Santo Domingo y ahí ya tendríamos cubiertas las seis comunas de la provincia de San Antonio. La ayuda consiste en elementos esenciales como pañales desechables, útiles de aseo personal, útiles de aseo del hogar, para mantenerse con cuidado y con preocupación sanitaria frente a esta pandemia, además de alimentos especialmente diseñados para adultos mayores para aquellos días que no puedan cocinar o que nadie les lleve comida o que no tengan gas. En este contexto, agregó que esta nueva entrega la harán los colectiveros de la zona, quienes deberán inscribirse en sanantonioquits.com. Estas cajas van a ser entregadas a través de los colectivos que se tienen que inscribir en un correo electrónico de la Gobernación Provincial. De esa manera los vamos a ir llamando y vamos a ir coordinando junto con la municipalidad la entrega, porque estas son entregas individuales. Entonces ya no podemos usar al furgón escolar como lo hicimos con las cajas de alimentos para Chile, sino que lo vamos a hacer de manera individual, un colectivo, una casa. Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Dania Contreras, comentó sobre este beneficio que apunta especialmente a este sector vulnerable de la zona. Se notificó a las dos líneas que califican para hacer este servicio, se les llamó a sus presidentas y que hacemos la invitación de que puedan remitir la información al correo electrónico de la Gobernación Habilitado, que es sanantonioquits.com, de modo que podamos iniciar este reparto y hacer un trabajo coordinado con los colectivos, quienes también conocen bastante bien nuestra comuna, conocen sus calles y todo lo que también va a facilitar mucho este reparto. Además comentó sobre los beneficios que entrega el municipio y la posibilidad de acercarse a las sedes comunitarias que actúan como municipio en terreno, a fin de entregar datos para recibir apoyo si este lo requiere. Esta ayuda beneficia un 11% de la población, de la población adulto mayor, por lo tanto no es para todos. Invitar a aquellos adultos mayores que tengan alguna necesidad, que puedan hacer el requerimiento, llamando por teléfono a los teléfonos habilitados de la MUNI en terreno para que no tengan que salir de sus domicilios. Son 32 mil millones de pesos este apoyo a los adultos mayores, que se traducen en 52 mil cajas que serán repartidas en la región.